¿Estás segura que María Alejandra Fonseca fue su mejor amiga? Por supuesto, Lorena. ¿Por qué? No lo puedo creer. ¿Y usted dónde la conoció? Bueno, mira, mis padres eran empleados del padre María Alejandra. Y entonces vivíamos en sus tierras. Éramos como hermanas. Pasamos los años más felices de nuestras vidas juntas. Y aunque ella era la hija del patrón, nunca nos hizo sentir las diferencias. Ni nunca fue pretenciosa. Hasta que llegó el día de su tragedia. Ay, que me hagan ganas de llorar de solo acordarme lo que sufrió esa pobre familia cuando se hablaba de María Alejandra. Ella que siempre había vivido en un mundo de libertad y de cuentos de hadas. Nunca más supe de ella. Hasta ahora. ¿Y qué fue lo que hizo esa mosquita muerta? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué la hacía de ella? Porque yo también la conozco. Y la odio. Yo pasé mucho tiempo con ella en la cárcel. Y gracias a ella fue que yo no pude salir cuando he debido hacerlo. Usted debe estar equivocada. Porque mire, la María Alejandra Fonseca que yo conozco no es ninguna niña tierna y dulce como usted dice. Todo lo contrario. Es una mujer fría y calculadora. A la que solo le importa lo que pueda pasar con ella. Así el resto del mundo se está hundiendo. No, no puede ser. No pudo haber cambiado tanto. María Alejandra es una persona de buenos sentimientos. Ah, ya va a ver que no, Teresa. Yo sé dónde vive esa mujer. Lo que pasa es que no me puedo acercar por allá porque me echan a la policía. Pero le juro que donde yo me la llegue a encontrar, la mato. Florina, por favor. Florina, por favor. No? No. 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 Gracias por ver el video 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 robustica, mecha. Sabe todo lo de María Alejandra y en cualquier momento, don Ana. Ustedes no me pueden hacer esto. Yo soy una mujer decente. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Todas cuando llegan aquí son mujeres decentes, pero cuando salen no. Ay, tenga misericordia. Mire, yo tengo amigos importantes en el gobierno, en el Congreso, en todas partes. No sabe cuánto me alegro. Pero es que no se dan cuenta de lo que están haciendo estar encerrando a una inocente y la verdadera culpable está por las calles. Yo tengo que salir, tengo que salir. Lo que tiene que hacer es portarse bien si no quiere conocer la celda de castigo. Créame que no le va a gustar ni un poquito. Hoy se la perdono porque está recién llegada, pero ¡ojo! Pero, ¿dónde pude haber guardado la gargantilla de diamantes? Si ella siempre la tuvo en este cofre. Aquí está. Ay. No es divina. Esa era la que usaba mi señora cuando se iba de fiesta. Ella se sentía tan orgullosa. Y se veía tan elegante. Pues es tiempo que cambie de dueña. Al fin y al cabo, Débora ya no la necesita. Señora Cati. Ay, Gertrudis, seamos prácticas, mi hijita. ¿O es que acaso prefieres que la use María Alejandra? Pero no, don Sebastián. No, 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 no. Yo hablo después con él. A propósito, Gertrudis. Mucho ojo con decir que yo estuve varias veces aquí visitando a Débora sin que nadie me viera. Puede pensar cualquier cosa, Sebastián, ¿no? Además, la tal María Alejandra no me soporta y con sus influencias. Lo estoy diciendo por ti también. Recuerda que ella quiso echar que varias veces de esta casa. Y además la escuché en un par de ocasiones hablar muy más de ti en esa casa. Es mejor que te mantengas bien lejos de todo esto, Gertrudis. Es todo lo que yo quería. ¿Por qué me miras a mí? Estoy segura que Débora, esté donde esté, está probando lo que yo estoy haciendo. Pero, pero cómo poder pensar en joyas si mi señora de Borde está muerta. ¿Y por qué me dice que no le diga de esto nada a nadie? Si precisamente ahora tenemos que aclarar todo. A pesar de todo lo sucedido entre nosotros, Sebastiano. Quiero que sepas que... Lamento profundamente la muerte de Débora. Comprendo cómo te debes sentir. Y aunque no es el momento más indicado, quiero recordarte que... ...debes comparecer ante el tribunal. Hay que legalizar la situación de Danielito. Y más en este momento. Cuando me imagino, empezarán todos a discutir acerca de la herencia de tu madre. Eso es lo único que te importa. Lo único que te ha importado en la vida es tristeza, Katy. No, no creas. Débora fue siempre alguien muy especial para mí. Y tú lo sabes. Lo que pasa es que considero que no debemos seguir sufriendo por quienes ya no están. Ahora tengo que preocuparme por una vida nueva. Y esa es la vida de mi hijo. Voy a procurar que nada le falte a Sebastián. Porque es un derecho ya adquirido que no tiene discusión. Lárgate inmediatamente de mi casa. Vete antes de que no responda de mis actos. Y nunca, óyelo bien, nunca vuelvas a poner un pie en esta casa. Porque si no... ...podría ocurrir una desgracia. Vamos. ¡Lárgate! Ay, Gertrudis, me asustaste. ¿Qué estás haciendo acá? Eso mismo quiero preguntarle, señora Katy. ¿Por qué no quiere que se sepa que usted estuvo en esta casa un par de veces sin que nadie se diera cuenta? ¿De qué me estás hablando? ¿Te volviste loca o qué? Usted estuvo en esta casa antes de que la señora Débora fuera este favor. Por favor, trata de calmarte, ¿sí? No entiendo por qué me estás hablando en este tono. ¿Qué te pasa? Señora Katy... ...con todo mi respeto... ...y a pesar del cariño que yo le tengo... ...yo estoy segura de que usted fue la que puso el veneno en el remedio que mató a la señora Déborita. ¡Gertrudis! Tú no puedes estar consciente de lo que estás diciendo, por Dios. Trata de calmarte, ¿sí? No. Usted es la única persona que lo pudo haber hecho. Y ahora entiendo por qué. Nadie tiene más interés que usted en que la plata de doña Débora quede en su poder. La señora Débora fue muy buena conmigo. Ella fue la única que me dio una mano cuando yo lo necesité. ¿Por qué la tuvo que visitar en secreto? ¿Por qué entró a esta casa varias veces sin que nadie se diera cuenta? ¡Un momento! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es eso que usted entró a esta casa sin que nadie lo supiera? Entese, no se quede callada. ¿Cómo es eso que usted venía a visitar a doña Débora sin que nadie lo supiera? Mira, no sé de qué me estás hablando. Gertrudis, por favor, ¿podrías repetirle a la señora lo que estabas diciendo cuando yo llegué? Ay, señora, por favor, a mí no me comprometan en esto. Gertrudis dijo cualquier estupidez sin sentido. A mí me parece que tenía mucho sentido. Sobre todo viniendo de alguien que la quiere y la aprecia. Claro, no tanto como a doña Débora. ¿Cómo es eso que usted la visitaba en secreto? ¿De qué se trata esto? A ver, ¿quién crees tú que eres para interrogarme a mí de esta manera? Alguien que no soporta la injusticia que se está cometiendo contra Meche. La policía lo dijo. Alguien inyectó veneno en el sedante de doña Débora. Y ninguno de los que estábamos cuidando la pudo ser. ¿Y entonces qué? ¿Estás insinuando que yo la maté? ¿Que yo asesiné a mi suegra? ¿A la abuela de mi propio hijo? Sí, señora Kathy. Puede ser. Puede ser. Gertrudis, entre a la casa, por favor. Gertrudis, se queda. Quiero que haya un testigo de todo lo que está sucediendo aquí. Entra, Gertrudis. Muy bien. ¿Cómo sin testigos? Vas a tener que probar lo que has dicho. Porque yo te voy a denunciar por calumnias. ¡Pati! Lamentablemente hay demasiadas cosas que nos unen. Y una que yo aprecio mucho y es Danielito. Y yo no quiero que el día de mañana... ...su hijo se entere que su madre... ...causó la muerte de su muela. Hijo. ¿Tú crees que le vas a hacer creer a mi propio hijo... ...que una mujer de mi clase y de mi condición... ...puede cometer semejante barbaridad? ¿Sí? Porque conozco a demasiadas mujeres... ...que cinco minutos antes de asesinar a sus hijos... ...están rezando el rosario. Conozco muy bien la condición humana. Y usted es una mujer egoísta. Ambiciosa. Sin sentimientos. Y sí la creo capaz. ¡Eso es mentira! Trajo un hijo al mundo. ¿Y para qué? Nunca la he visto tratarlo con ternura. Darle una palabra de amor. Algo que me haga decir que usted es humana. Entró a esta casa sin ser vista. Se vio a solas con doña Débora. Y ahora sí pienso que fue usted. ¡Pues yo no lo hice! Y que te quede bien claro que yo no lo hice. Y tú no me vas a comprometer a mí. Se sabrá. Quien lo haya hecho se sabrá. A ver, miremos. ¿Qué es lo que tú te crees? A ver, una santa. Para que tengas el gran poder de juzgarnos a todos nosotros. Mira. Simplemente soy alguien que no voy a permitir que se comete una injusticia con doña Meche. Y que pague por algo que no cometió. ¡Eso es todo! Pues empieza a buscar pruebas. Y si no, empieza a tragarte tus palabras, María Alejandra. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Fui yo, fui yo la que hice de la entrada de esta casa, fui yo No sé, Gertrudis, pero usted lo hizo de una forma inconsciente La señora Deora es la persona que yo más he querido en mi vida Es por mi culpa, es por mi culpa, ella se murió Yo también me quiero morir Por favor, tranquilícese Mire, no sabemos si Katy tiene algo que ver en esto De todas maneras usted no tuvo la culpa Yo lo único que he hecho es defender esta familia Una familia que conocí cuando todos eran felices Y he visto como todo se ha ido derrumbando poco a poco Por eso mi celo Por eso mi miedo de perder la única familia que yo he tenido Créame que lo comprendo Yo me tengo que ir de esta casa No, por favor, no se vayan Yo no me quiero quedar Porque si me quedo me toca acusar a la señora Katy Y me toca confesarle al doctor Sebastián Que yo desobedecí sus órdenes Y la deje entrar a la casa Y la deje entrar a la casa Porque si fue ella No, Dios mío, no puede ser Escúcheme Cálmese, por favor Usted que la conoce La cree capaz A ella le gusta el juego Y le gusta apostar Derrochó la fortuna del doctor Y casi lo arruina cuando estaban casados Ella solo piensa en dinero El día que enterramos a doña Devorita Yo ni siquiera alcancé a rezarle un rosario Y se vino corriendo para cogerse las joyas de la señora Mira, ay, perdón Ay, fue cuando yo me di cuenta Que ella pudo haber sido capaz Y por eso no me pude quedar callada Está bien, ya, ya, de esa hora es Mire, todo esto es muy lamentable Pero tenemos que ser fuertes Déjenlo en mis manos Vamos a hacer una cosa Y no vamos a decirle nada a nadie Vamos a esperar que la policía investigue Por favor No se vayan Mire, a veces las mujeres son más fuertes en estas cosas Yo puedo contar con usted ¿Usted no me odia? Pues No puedo negarle Que durante mucho tiempo la odié Igual que usted a mí Pero en este momento yo siento que usted es sincera Por fin veo que usted tiene corazón y sentimientos Y eso para mí lo vale todo Cuente conmigo Puede contar conmigo Para lo que sea ¡Alpita! ¡Alpita! ¡Alpita María Alejandra! Vamos a ver si Sebastián le cree más a una perra que le pone los cuernos que a mí ¡Alpita María! ¡Alpita María! ¡Alpita María! ¡Alpita María! Ahora tú y yo vamos a la casa. ¡Upa, pecho! ¿Empinando el codo sin tus amigos o qué? Si quieres, siéntate y tómate uno, Ricardo. Aunque ahí estoy por ir, ¿no? ¿Y qué? ¿Como cuánto llevas? ¿Dos botellas? No lo sé. Hoy la verdad no llevo la cuenta de nada. Y eso que solamente estoy tomando impulso ahora. Pero por lo visto el combustible te va a llevar hasta la luna, mijito. Cuando yo conocí a Alejandra, ella era una niña rica, la hija de un senador. Y ella tenía su futuro hecho, Ricardo. Se casaría con un chico importante, voy a votarles de muy buen apellido. Viviría en París. Tendría todo lo que quisiera y sería muy feliz. Pero tenía que aparecer yo que... que soy menos que esta botella vacía. y ahora su padre quiere sacarla del país mientras ella los denuncie por maltrato físico. Bueno, pero eso no es tu culpa, Fercho. Mírame a mí como un ejemplo. Estoy muriendo por Pachita y yo sé que ella se está muriendo por mi hermanito. Pero hemos tomado las cosas con calma, esto es con paciencia. Si nos podemos ver bien o si no tan bien, pero una llamadita, un cariñito, no sé, alguna cosa. Pero es que ustedes se apresuraron mucho, Fercho, abusaron. Eso tenía que pasar. No, Ricardo. Tú no entiendes. Vale, entonces, ¿por qué no me explicas? No puedo, créeme que no puedo. Fercho, por favor, a ver, cuéntame, ¿qué les pasó? Mira, lo que pasa ahora, Ricardo, son errores del pasado con los que nosotros no tenemos nada que ver. Lo único que sí sé es que yo nunca debía haber conocido a Alejandra. Ay, Ferchito, te veo mal, definitivamente. Mira que casi perdemos nuestra amistad por este lío. No sé qué piensas hacer con tu día, sinceramente. Voy a casarme con Teresa. ¿Qué? ¿Quién te dio derecho a meterte en la vida de mi familia? ¿Quién te dio derecho a enfrentar a mi hija conmigo? Su hija. No es su hija, senador Esteres. Y no fui yo la persona que le dispuso en contra suya. Fue usted mismo. Con su actitud altanera, el pequeño semidios en decadencia. Escucho de tu boca palabras de María Alejandra. De nuevo la asesina y el ecologista se unen para causarme problemas. Pero entre los dos no hacen un enemigo digno de cuidado. Pues no parece ser así, senador. Más bien diría yo que usted está destruido. A punto de perder absolutamente toda la fortuna que ha robado. A punto de ser descubierto como un corrupto. Y lo que es más grave, a punto de perder el cariño y la confianza de una niña que por creerlo su padre sufre como está sufriendo. Mete tus narices en tus asuntos. Aléjate de mi vida y empieza a tocar retirada. Porque te voy a borrar de la vida pública. A ti y a tu cómplice. Sí, usted ya lo ha intentado varias veces, senador. No me preocupen. Esta vez no va a hacer. Pregúntele a su ex asistente. A Perla. ¿Cuántas pruebas tenemos en su contra acerca de su cochino comportamiento? De sus turbios negocios. Mercenario. ¡Vendepatria! Te voy a destruir por completo, Camilo Casas. Lórguese de mi casa, senador Esteves. que lo único que respeto a usted es su semilidad. No te estrellía en tu agenda como el día en que llamaste la desgracia. Porque todos los años te vas a acordar de él. Te metiste con lo último que podías tocarme con Alejandrita. Y eso no te lo perdonaré jamás. Tienes que tratar de descansar. Te dormiré. Tampoco. Tienes muy mal semblante. Estás pálida, agujerosa. No puedo. No puedo descansar. No puedo dormir. Hay una idea que me da vuelta a la cabeza. Es que mi vida otra vez se torna una desgracia. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La señora Meche sabe la verdad. Me lo dijo en el cementerio. Sabe que fui acusada del asesinato al hijo Alfonso. ¿Por qué no se lo dijo a la policía? No entiendo. Pero cuando comience la investigación se va a revelar. Y Sebastián está seguro que ella no tuvo nada que ver con la muerte de doña Débora. ¿Y tú? Yo también. Me consta que se querían, que eran amigas. Cuando todo esto se sepa va a ser muy fácil señalarme como la única culpable de la muerte de doña Débora. No. No, eso nunca. No lo digas. Claro que sí. La única que tenía motivos reales era yo. Claro, para callarla, para que nadie supiera que yo fui la asesina de su hijo. Entonces, era la situación perfecta. Hasta el día de hoy Dios ha estado de nuestra parte, María Alejandra. No estoy tan segura. No digas eso. No digas eso, mi niña. ¿Cómo no reconoces la mano de Dios en tu encuentro con Sebastián? En tu amor por su hijo. En el del niño por ti. ¿Cómo no lo reconoces? Ten fe. Confía. Ahora más que nunca tienes que confiar. Aleja de ti esos temores. No puedo. No puedo. No, Fercho, tú estás loco. Fercho, es que Teresa es una mesera, hermanito. ¿Te piensas casar con una mesera? ¿Y cuál es la diferencia entre una mesera y un músico, Ricardo? El valor de las propinas. Ay, no, no, no. Fuera de chiste, hermanito. Tú no puedes estar hablando en serio. Estoy hablando en serio, Ricardo. Mucho más de lo que he hablado en toda mi vida, te lo aseguro. Tú no sabes cuántas cosas están en juego. Ra, o sea, ¿qué piensas sacar a tu amiguita de la vida nocturna solo para resolver un problema que tienes con Alejandra? Ricardo, Teresa es una mujer legal, es una mujer de muy buenos sentimientos y muy hermosa también. Así que no necesito tener problemas con Alejandra para considerarle casarme con ella. ¿Le piensas vender un bote a Cristóbal Colón o qué? Mamito, ese cuentico si no me lo traigo. Yo le gusto, a ella me gusta. Creo que ya tenemos algo, ¿no? No digas pendejadas, Fernando. Tú te estás ahí muriendo por Alejandra, estás enamorado de ella, solo le quieres a ella. Pero no puedo hacer nada, Ricardo. No puedo amarla, no podemos estar juntos. Así que ¿qué más da, Ricardo? Que sea Teresa, Pepita o Juanita. ¿Qué más da? ¿Por dónde vas? A tirarme de un puente. ¡Ofeo, Percho! ¡Pero, Percho! ¿Estará bien? ¿Abró un cielo para ella? Claro que sí, mi amor. Siempre me vio como un niño. No era una madre de caricias, sino de responsabilidades, pero siempre estaba allí, como una columna donde yo podía apoyarme. Pero le tomé mucho cariño. Y ella a ti. ¿Sabes? Cuando te conoció bien, ella un día me dijo, tú eres como torpe para las mujeres. No sé cómo conseguiste esa mujer tan perfecta y tan buena. Ahora sí voy a poder morir en paz sabiendo que encontraste la felicidad. ¿Por qué no llevas a Danielito a nuestra cama para que duerma contigo? ¿Y tú? Quiero ver a Alejandra a la comisaría. Yo voy contigo. Ay, mi amor, por favor. Danielito se va a sentir muy solo, va a tener miedo. No importa, no quiero que vaya sola. No entiendes. Queremos un niño que acaba de perder a su abuela y una niña con muchos problemas. ¿No crees tú que debemos repartirnos las responsabilidades? Alejandra se reveló y me puso condiciones para retirar la denuncia. ¿Cómo te parece? ¿Y tú crees que María Alejandra está involucrada en todo esto? Creo no, estoy seguro. Fui al apartamento de Camilo Casas a decirle en su propia cara de qué mal se va a morir y me dejó muy claro que entre él y María Alejandra están cavándome una fosa. pero lo que no saben es que son ellos los que van a caer dentro. Samuel, ¿y por qué no negociamos con la niña y no la sacamos del país? Con eso le daríamos un golpe muy duro a María Alejandra y a Camilo Casas. No, ese no sería un golpe para ellos, sería un golpe para mí. Viviría en continuas zozobras pensando en qué momento Alejandra se va a encontrar con el musiquito muerto de hambre ese. ¿Por qué no me escuchas, Samuel? Yo sé cómo hacer para alejar a María Alejandra de la vida de Alejandrita y que Alejandrita no se vuelva a ver con el músico ese. ¿Qué, no sabes? ¿Cómo es eso? Pues es muy sencillo. Todo este asunto te ha hecho perder la friandad. A mí no. ¿Tú sabes de quién es hijo Fernando? Ni lo sé ni me interesa. Pues Fernando es hijo de Luis Alfonso Medina, el hombre que María Alejandra asesinó.